Besitos del corazón Enfresca mi dulce amor Besarte quisiera yo Tu boquita de manjar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría en besar y besar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría en besar y besar Dame un besito padre Dame un besito no más Si te llegara a besar Contento lo pasaré Si me das uno doy dos Si me das dos cuatro voy Y así confiado yo estoy Con besos dulces del corazón Y así confiado yo estoy Con besos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón ¡Gracias! Besitos del corazón Besitos bien bordelón Así yo quiero besarte En tu boca fresca, mi dulce amor Así yo quiero besarte En tu boca fresca, mi dulce amor Besarte quisiera yo Tu boquita de manjar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría en besar y besar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría en besar y besar Dame un besito pa' ver Dame un besito nomás Si te llegara a besar Contento lo pasaré Si me das uno, doy dos Si me das dos, cuatro voy Y así confiado yo estoy Con esos dulces del corazón Y así confiado yo estoy Y con esos dulces del corazón ¡De luego! Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón ¡Se va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!